Es el lugar donde vivo y quise brindar esto a la comunidad. Es el lugar donde mis hijos también crecieron y estaban muy interesados en que este proyecto sea una luz. Hemos traído también anteriormente obra de Miró, obra de Warhol, para otro extremo, digamos, de Dalí. Y después fui también llevándolo a países representativos. Bueno, estuvo la muestra de África, por ejemplo, con el Museo de Arte Africano acá de Buenos Aires. Y luego tuvimos Japón con una muestra impresionante de un aspecto muy amplio de todo lo que es el arte de Japón. Descubrí la profesión que tengo, que es la escultura. Cuando tenía cuatro años, que me empecé a modelar. Y de ahí empecé a estudiar, digamos, todos, desde los 12 años ya en instituciones, hasta que, bueno, finalicé en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Es el sueño de todo artista poder tener un espacio donde poder presentar su propia obra. Así que para mí este es un sueño cumplido. Pero también es una responsabilidad muy grande, porque tengo que mantenerlo, cuidarlo y además trabajar. Es maravilloso lo que recibo, tanto de los vecinos como de los adolescentes que vienen de colegios, chicos hasta de jardines de infantes, que es maravilloso cómo se expresan ellos, ¿no? No tienen nada de, digamos, que ocultar. Y dicen lo que les gusta, lo que les parece, lo que sienten. Que eso es lo importante cuando se ve una obra de arte. Y esa es la conexión que uno puede tener con un museo. Por lo menos eso es lo que yo pretendo acá. Siempre fue una preocupación mía esto de los derechos, ¿no? De las mujeres que sean reconocidos. Y sale en la obra, sale en la obra porque, bueno, porque soy mujer, porque conozco la vida íntima de las mujeres. Me gustaría que la gente sea más participativa. Acá se puede tocar, las esculturas están preparadas para eso. Bueno, la obra está para observar. Y yo siempre digo que acá se cierra la puerta, aunque estamos por Libertador y hay mucho tránsito. Pero es otro espacio y hay que dejarse estar, relajarse, observar la obra y sentir. Si la obra te dice algo, te comunica algo, si te hace sentir algo con lo que vos viviste o con lo que vos querés o con lo que vos soñás o con lo que no te gusta también. Eso, eso es lo importante de poder transmitir en las obras.